Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Año 99, 17 de mayo, salió este negro que hoy se llama Juan Carlos Nacido y criado en un seno familiar Que hoy por hoy son mi ejemplo, no los voy a defraudar Salí de un pueblo que hoy quiero tanto Te ruño y mire y mire cuánto te extraño, carajo Yo sé que pronto voy a regresar Por eso en mis canciones siempre te voy a nombrar Chao, soy un muchacho que escribe y que compone Te hablo claro, he tenido mis errores Pero por eso no me desanimo Si caigo me levanto y sigo por mi camino Con mucho orgullo y emoción Con sacrificio, también amor Hacer realidad mi sueño Para decirle a la gente que es Juan si lo pudo hacerlo Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír El desahogo es una vaina bien Por eso hágame un lápiz, también un papel Para decirte en la cara que me va muy bien Y que haga lo que haga, nunca me verás caer La gente piensa que la estoy pasando mal Claro que no, lo que tengo es felicidad Tranquilidad y sobre todo pa' Disfrutando con lo mío, te lo puedo asegurar Al fin y al cabo, eres cero a la izquierda Ya no concuerda en este mundo de piedras Así que chao, lárgate de una vez Para que mañana yo nunca te vuelva a ver Ya con esta, yo me despido Saludando a mis amigos, los que siempre están conmigo Hasta aquí llegó el papita No soy conocido, pero esto para que respeten El peso de mi apellido ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!